No, no puedo parar el tiempo Y algún día de algún año ocurrirá Yo seré la diana Que ir a tu lado Y mis latidos se detendrán Y yo, por última vez beberé tus pupilas Cogeré tus mandos y antes de marchar Por un hilo de voz te diría No lo ves, tú no lo ves Como fuiste el amor de mi vida Yo ya sé Y yo, por última vez beberé tus pupilas Margaré tus manos y antes de marchar Por un hilo de voz te diga Mi vida, escúchame Que yo, que yo, que yo De sus ojos grises Aún me va que el niño Que bailó conmigo una noche De julio hasta ver las luces de otro día Y por última vez me diré No lo ves Como fuiste el amor de mi vida No lo ves Dónde lo ves No lo ves No lo ves Como fuiste el amor No lo ves No lo ves No lo ves, todo lo ves, lo ves, lo ves. Perdón, ¿eh? ¿Habéis visto que se han pedido matrimonio ahí? ¿Quién a quién? Eres un valiente, enhorabuena. Bueno, Santiago, ya lo habéis visto. ¿Cómo fuiste el amor de mi vida? ¿Quién a quién? Bueno, ya lo habéis visto. ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¿Quién a quién? ¡Gracias! Gracias.